El 1 y el 2 de diciembre tenemos cita en Herbrete, al lado del balneario en la península para una nueva edición de Selva Adentro. También van a ver platos gourmet de los autores misioneros, también vamos a tener la misma modalidad que hasta ahora, tenemos los billetes Selva Adentro, al ingresar al predio se tienen que cambiar los pesos por billetes Selva Adentro para poder comprar los productos dentro de la feria. La entrada es libre y gratuita, van a ver más de 150 platos hechos por más de 40 autores de la gastronomía misionera, tanto de posadas como de otros puntos de la provincia. Aparte también vamos a tener actividades en simultáneo, que van a ser por ejemplo Selva Rock, que van a ver cuatro bandas de música locales que van a estar actuando entre los dos días, vamos a tener el vivero con el acompañamiento del INTA, el INMIBIO y ViverArte, también una carpa de circo para chicos de la mano de Ofelia Sendra, y así que va a haber muchas actividades, mucho para disfrutar, cerveza artesanal, tragos, para esperar a la familia entera. ¿Recorremos el lugar y el horario que va a comenzar esta feria? Bueno, el 1 y el 2 de diciembre los esperamos a todos en la península del Brete a las 19 horas, así que están todos invitados, es una actividad para disfrutarlas en familia.